Pero también se da una reapertura para los restaurantes, sin embargo, siempre hay que acatar las disposiciones y las medidas que se han dado a conocer por parte del gobierno, esto como medida de prevención. Se da una reapertura, sin embargo, hay nuevas disposiciones. Con respecto a aquellos municipios que tengan un color rojo, hay que tomar en cuenta que se autoriza la reapertura de restaurantes, sin embargo, hay que priorizar la entrega a domicilio o la entrega para llevar, sin embargo, también se indica que el aforo calculado a una persona por cada 10 metros cuadrados del área de servicio interno, sin aire acondicionado y con puertas, ventanas abiertas, y una persona por cada 2.5 metros cuadrados al aire libre, solo permitidos grupos menores de 10 personas. No se permiten personas de alto riesgo o mayores de 60 años, esto aplica para los municipios que tengan un color rojo y un color anaranjado, son las mismas disposiciones, sin embargo, para las personas que tengan o los municipios que tengan un color amarillo, de igual manera, se busca la manera de priorizar la entrega a domicilio o la entrega para llevar. Igualmente, acá lo que indican es que el aforo calculado a una persona por cada 4 metros cuadrados, acá vemos que hay una variación de 10 metros a 4 metros del área de servicio interno, de igual manera, sin aire acondicionado y con puertas y ventanas abiertas. Acá también se prohíbe el ingreso de personas con alto riesgo o mayores de 60 años. Para aquellos municipios que tengan un color verde, el distanciamiento debe ser de 2.5 metros cuadrados, de igual manera, al aire libre o adentro del restaurante, y tampoco se permite el ingreso de personas bajo riesgo o mayores de 60 años. Gabriel, una medida que se ha establecido para las cadenas alimenticias. Estamos hablando del tema de restaurantes, para que usted, por favor, preste atención. Es así como se estará manejando en las próximas dos semanas.